Es el momento de abrir nuestra mente y corazón, para que juntos comencemos a vivir, en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy, la dosis diaria, con William Arana. Ponte a pensar en esto, que sucedería si nosotros las personas no pudiéramos o no tuviéramos la capacidad de hablar, yo me imagino que la comunicación sería tal vez imprecisa, ¿cierto? Tal vez sería un poco precaria, tal vez todo sería gestos, con las manos, con la cara, con el cuerpo, no sé, yo no me imagino. Todo esto que hay, de hecho el lenguaje de los sordomudos es un lenguaje que me parece interesante, complicado a la vez aprenderlo y lo admiro muchísimo. Estamos dados para hacernos o darnos a entender, pero imagínate que nadie realmente pudiera musitar una palabra, denotando la alegría, la pena, la sorpresa, el dolor, todo esto. Pero la creación de Dios es tan perfecta y cada una de las cosas que nosotros encontramos ante nuestros ojos, vemos que tienen una razón de ser y de estar así. Entonces Dios nos dio ese don, ese instrumento, el don de la palabra, el poder hablar. Es una capacidad que solamente viene de nuestro Padre Eterno, porque desde el principio Él, Él se manifestó a sus hijos con la palabra. Por la palabra de Él fueron creadas las cosas. A través de la palabra Él habló con Adán, con Abraham, con Moisés, pasó por muchos profetas, según veo yo en el manual de instrucciones, en la Biblia veo como Él habló con sus hijos, con sus profetas, con sus discípulos. El Señor Jesucristo lo hizo, entonces Él se hizo escuchar con su voz a su pueblo y hablaron al pueblo a través de la palabra. Cada uno de nosotros posee también eso, el don de hablar y nosotros podemos ponerlo al servicio de Dios si queremos o al servicio de nuestro trabajo a nivel profesional. Nosotros podemos llegar a decir cosas tan inteligentes, pero también corremos el riesgo de decir cosas que destruyan, que dañen a través de nuestras palabras. Es por eso la razón de esta dosis, porque estaba reflexionando aquí en mi palabra. Ahora, digo mi palabra porque la Biblia para mí es mía, el manual para mí es mío y lo hago mío. Y dice la palabra de Dios, dice que el que guarda su palabra, o dicen otras palabras, el que cuida lo que dice, protege su vida. El que sólo dice tonterías, provoca su propia desgracia. ¿Dónde está eso, William? Eso está en Proverbios 13, Proverbios 13, 3. Ahí está, esto lo dice el Rey Salomón y es esa exhortación para todos nosotros, que a diario sin evitarlo tal vez abrimos nuestras bocas para expresarnos y a veces herimos, destruimos. Pero yo creo que con la palabra podemos construir, porque por tu boca o por mi boca podemos alegrar a quienes nos rodean un buenos días cargado de ese afecto, cargado de esa sinceridad. Y qué bueno poderle decir a alguien en qué le puedo servir, cómo le puedo ayudar. Creo que nosotros como creyentes estamos comprometidos en gozarnos, en servir a los demás. Y las veces que sea necesario decirle a esa persona que tienes a tu lado y te acompaña en tu camino de la vida, decirle te amo. ¿Qué puede superar la sinceridad de un te amo? Yo creo que a lo mejor nos volvemos tan gruñones, tan secos, que se nos olvide y nos cuesta decir esas palabras. Y yo veo cómo nuestro Señor Jesucristo nos amó y nos encomendó a hacer lo mismo. También nosotros podemos declarar nuestro amor y respaldarlo con nuestros actos. Qué bueno poder decir perdóname, qué bueno poder decir te perdono. Eso es un bálsamo de alivio para muchas personas que están cargadas de culpa, de dolor y ya no pueden más. Pero ¿sabes una cosa? Por nuestras bocas lastimosamente estamos destruyendo corazones, incluido el nuestro. ¿Por qué? Porque te hace falta revisar eso y sacar esas frases o esas palabras inapropiadas con las que muchas veces lastimamos al prójimo. Hemos perdido como el control de nuestro ser, hemos perdido el control de nuestra boca. Vienen palabras que solo destruyen o solo groserías y estamos alimentados de eso y ya no se nos olvidó bendecir. Y sabemos que con el poder de la palabra podemos construir, edificar y no acabar. Inclusive para ti misma o para ti mismo. Porque a lo mejor te estás diciendo un poco no de cosas que te están acabando. Y te acaban tanto, tanto, tanto que se vuelven esos pensamientos negativos que te van acabando, que te van golpeando poco a poco. Creo que hoy te invito a que con tus propias palabras oremos. Es la forma más hermosa de comunicarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre Eterno. Es la cúspide. ¿Cómo? ¿Cómo hago, Willem, para orar, para hablar? Así, como tú hablas. Dale gracias a Dios, alábalo hoy, gloríficalo. Agradecele. Intercede por los tuyos. Dile, Señor, ayúdame con esto. Y el Padre Eterno siempre va a escuchar tus oraciones cuando le pides de corazón y con fe. Y no solo con los labios, sino que de aquí adentro de tu corazón. Gracias Dios por esta dosis. Gracias por cada persona que la está escuchando. Y hoy la bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias por todo lo que estás haciendo. Bendigo tu vida. Bendigo tu casa. Bendigo todo lo tuyo. Y declaro en el nombre de Jesús que Dios te ayuda a cambiar tu forma de hablar. Un abrazo. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.